Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, pues claro que sí, les traemos ahorita unos temas para que ustedes a la hora de la comida se pongan románticos y recuerden que este mes patrio es para celebrar y para estar celebrando nuestra patria. Y bueno, pues vamos a empezar con unas canciones y esto que dice así. Gracias Iván. Solitaria, camina la viquina. La gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. La viquina tiene una pena que la hace llorar. La viquina tiene pena y dolor, la viquina no conoce el amor. Altanera, altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Viquina tiene pena y dolor, la viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la gran consola. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él, dicen que pasa la noche llorando por él. Y es muy mexicano, del señor José Alfredo Jiménez. Por un amor, me despelo y vivo apasionada. Tengo un amor, que dejó para siempre en mi vida, amargo dolor, pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe no es para mí, pobre de mí. Pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. ¡Ay, ay, ay! Por un amor, he llorado gotitas de sangre. Tengo un amor, que dejó para siempre en mi vida, amargo dolor, pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. ¡Ay, ay, ay! Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. ¡Ay, amor! ¡Tan solo por ti! Muchísimas gracias, muy gentiles. Bueno, pues, ahora tenemos con ustedes a Iván, que nos va a interpretar dos canciones muy bonitas. Y aquí los dejo en compañía de Iván. Muchas gracias. Gracias. Aprovechando el mes patrio de Si es sabido, amor. Si es sabido, amor, que te vuelvo a ver, como en un desierto muriendo de sed. Bajo el sol ardiente de la soledad, quemándote toda en tu sed de amar. Si es sabido, amor, que te vuelvo a ver, como en un desierto muriendo de sed. Y repite el eco y el eco se va, sin que nadie escuche tu risa, tu hablar. Te juro que no te dejo jamás, porque como estás hoy me encuentro igual, sin poder hallar. Te juro que no te dejo jamás, porque estaba loco de tanto esperar. Y hoy que estás aquí vamos a saciar esas ansias locas que tengo de amar. Si es sabido, amor, que te vuelvo a ver. Con tanta tristeza, con tanto dolor, con tantas heridas que el tiempo te dio. Con las alas rotas, roto el corazón. Te juro que no te dejo jamás, porque como estás hoy me encuentro igual, sin poder hallar. Te juro que no te dejo jamás, sin poder hallar. Te juro que no te dejo jamás, porque estaba loco de tanto esperar. Y hoy que estás aquí vamos a saciar esas ansias locas que tengo de amar. De amar, de amar. Gracias. 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 Juego de noche, nieve de día. Espero le estén pasando bien ahí en sus casas. Espero les agrada. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Muy linda canción. Claro que sí. Bueno, pues esperamos les haya gustado. Aquí hace mucho calor, claro que nos estamos asando, pero no importa. Nosotros estamos con mucho gusto complaciéndoles música romántica para que cada martes estén ustedes sintonizando canalpatrio.com.tv, en donde vamos a estar presentando diferentes artistas, diferentes géneros. Y, bueno, pues seguimos con esto que dice así. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno ya saben nos despedimos y aquí los queremos tener la próxima semana para dedicarles lo mejor de nosotros. bestimmtes lo mejor de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no sé por qué no puedo olvidar lo que fue. No sé resignarme. No volverte a ver, ya lo ves. Te amé con cada rincón de mi ser. Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar como lo hiciste tú. Te has quedado clavada en mi pecho como si fuera ayer. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. Ya lo ves. Te amé. Es imposible lograr que entiende el corazón. Y yo no sé olvidar como lo hiciste tú. Te amé. 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 bueno y para despedirnos esto es Crip What you heard before Can't look in the eye You look like an angel Your skin makes me cry You flow like a feather In a beautiful world I wish you were special It's so very special But I'm not Crip I'm a widow What the hell I'm doing here I don't belong here I don't care if it hurts I wanna have control I want a perfect body I want a perfect soul When I know you're nothing I feel this I feel it But I'm not wrong Oooh It's so very special It's so very special What the hell I'm doing here I don't belong here She's running on again She's running on She'll run, 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 run Whatever makes you happy Whatever you want Just so very special My highways weren't special But I'm all great I don't know where I am What the hell I'm doing here I don't belong here I don't belong here Thank you for listening to me Thank you for listening to me Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil.